Bienvenidos a este canal informativo, lo invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Varios países han respaldado la dictadura de Nicolás Maduro a pesar del fraude electoral. Estos son los aliados del régimen. Hasta el momento, solo siete países han mostrado su respaldo al mandatario venezolano luego de los cuestionados resultados, mientras decenas de naciones han rechazado los resultados o pedido pruebas de los comicios. No olvide dejar un comentario en este video, no olvide dejar su argumento frente a esta información y frente a esta noticia, frente a este fraude. Venezuela vive de nuevo una gran crisis política luego que después de las elecciones de este domingo, el Comité Nacional Electoral en manos del oficialismo chavista declarara al dictador Nicolás Maduro como ganador de las elecciones con alrededor del 51% de los votos. Mientras que la oposición encabezaba por el candidato Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, anunciaron que ganaron la elección con alrededor del 70% de las urnas y asegurando que tienen las pruebas al respecto. La oposición a la dictadura de Nicolás Maduro afirma que tienen en su poder el 40% de las actas que reafirmarían su victoria, la cual coincidiría con los resultados de las encuestas a boca de una que mostraban una victoria contundente de la oposición. Mientras que el régimen celebró la supuesta victoria en la noche del viernes, negando cualquier acusación. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y a quedarse hasta el final de este video si quieren permanecer bien conectados e informados. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Pues ya lo decíamos, Ruth, y es que desde antes de que ese Consejo Nacional Electoral tan cuestionado diera esos resultados, donde hablaban de lo contrario a lo que habían dicho las encuestas a boca de urna, pues ya muchos países habían expresado su alerta diciendo, ojo, cuidado con el resultado, necesitamos cifras. Diez países, antes de que incluso el CNE diera esos resultados, ya habían expresado su preocupación. Incluso desde antes sabemos que socios estratégicos y que incluso socios como Lula da Silva, que prácticamente ayudó y motivó este régimen y lo ayudó a fortalecer, pues ya habían dicho que el que pierde se va. Ya habían habido unas voces de alerta y luego de que sean estos resultados, también empieza una avalancha de reacciones, Ruth, de países. Ya incluso Perú, por ejemplo, ya dijo que llamaba consultas a su embajador. Y esto es lo que seguramente va a pasar. Recordemos que en el escenario del 2019, 70 países no reconocieron cuando Nicolás Maduro en su momento se tomó el poder de manera ilegítima y se proclamó ese 10 de enero de 2019 luego de unas elecciones y unos resultados muy cuestionados en el 2018. Claro, lo mismo sucedió, se respetó la historia un poco. Antes, en su momento, cuando fue la última elección con Nicolás Maduro, salía en su momento la representante del CNE a decir estos resultados irreversibles. Prácticamente el término favorito que tiene el CNE cuando da esta lectura de resultados que estaban previstos para un poco más temprano, ahora Caracas, en las Américas también se estaban esperando estos resultados del CNE. Sin embargo, llegaron casi a la medianoche, también con resultados irrefutables, lo decía quien representa ahora el CNE, y así sucedió. Otras encuestas a boca de urna daban otros resultados. ¿Qué pasó en la mañana? Abrumadoramente las personas salieron a votar. La oposición estaba contenta con el hecho de que hayan acudido a las urnas. Después, a partir del mediodía en adelante, ya decía el oficialismo, ha bajado, ya se desinfló esto de que las personas están acudiendo a votar. Y luego, los testigos denunciaban también en rueda de prensa que estaban siendo sacados, que a otros no los habían dejado ingresar. Ese era el punto clave que tenía la oposición, en este caso, para controlar un proceso democrático, para el que fueron convocados supuestamente los venezolanos y las venezolanas. Había esta situación de esperanza, de cambio, como lo decía María Corina Machado al iniciar la jornada. Ahí vemos cómo terminaba esta jornada para la oposición. Sin embargo, con un Edmundo González y una María Corina Machado, rodeado también de quienes han hecho esta campaña, este proceso electoral. Es decir, nosotros no vamos a descansar hasta que se haga valer la democracia, lo que se ha votado en las urnas. Y lo que se ha votado en las urnas, según lo que decían otras exit polls, y resultados a boca de urna, era que Edmundo González habría llevado casi el 70% de los votos versus un 30% para Nicolás Marú. Y a esta hora vinculamos y saludamos a nuestra directora, Claudia Gurizati, a esta transmisión que prácticamente no ha parado más de 20 horas reflejando y contando cada detalle, cada información desde diferentes puntos de la noticia, esta trascendental elección en Venezuela, donde un pueblo elegía si entre dictadura o democracia. Claudia, buenos días. Adelante. En nuestro compromiso, Carla Ruth, permanecer en esta transmisión, lo que se juega es muy trascendental para Venezuela, para la región, para el hemisferio y para el orden internacional. El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, ha sido uno de los hombres más firmes, más constantes en la defensa de la democracia en nuestros países. En el caso de Venezuela, ha mantenido una labor incansable, ha apoyado a la oposición, ha apoyado a María Corina Machado en cada una de sus intervenciones a nivel internacional, en cada una de las diligencias, porque Jorge Tuto Quiroga no solamente habla y opina, se encarga, organiza, mueve y trata de convocar las fuerzas internacionales para evitar que las dictaduras se sigan tomando a nuestra región. Dictaduras que no son dictaduras clásicas, que no son las ortodoxas. En este caso estamos hablando de una organización criminal transnacional, expresidente de Bolivia nuevamente, nuevamente, y como dijo María Corina Machado, de manera grosera, burlándose de la soberanía popular. Bienvenido a NTN24. Gracias, Claudia. Un gusto estar en NTN24. Lo de ayer que hemos visto ha sido la conclusión de un fraude que se ha preparado durante los últimos meses, que fue grotesco, que fue burdo y que está siendo rechazado por todas las democracias del mundo. Solo empecemos por lo anecdótico. Claudia, ha circulado en un medio una selfie que se saca a un muchacho en el centro de cómputo, donde se ven las pantallas, región por región, que van tabulando con una abrumadora diferencia a favor de Edmundo en azul contra el rojo del rojo rojito del PSUV de Maduro. Segunda pregunta, a este señor Elvis Amoroso, el ladronazo odioso, el delincuente que salió ayer a pretender hacer este fraude. Mire la cosa elemental que dijo Claudia. Dice, con 80% del voto escrutado, el margen es irreversible y anuncia que Maduro está a siete puntos supuestamente encima de Edmundo. En aritmética, en primer curso aprendemos que si falta 20% por contar y la brecha es siete, no puede ser irreversible aritméticamente. Probabilísticamente, es difícil de revertir, pero no puede aritméticamente anunciar que fue irreversible. Después de horas de no tener ningún cómputo, acusaron supuesto hackeo súbitamente, cerca de la medianoche cuentan y nos hacen creer que cuando hay 7% en la brecha, el 20% que resta no podría rebasar a ese 7, ni aritmética saben. Telesur, si ves los cuadros, muestran cuadros de 51 Maduro, 44 González y 4,6 haciendo copy-paste, copiar y pegar, de varios candidatos, sumando 132% en un cuadro de Telesur. Claudia, ni siquiera coordina las mentiras de la Corte Electoral con las de su canal oficial, pero eso es solo una muestra, lo estructural es, Claudia, que había cuatro conteos rápidos que tiene María Corina, varios están saliendo, varias encuestas de boca de urna del Wall Street Journal, ha salido el Washington Post, varios medios creíbles, y María Corina, a pesar de todo el sabotaje de intentar sacar los testigos de en varios lugares no imprimir las actas, ya tiene cerca de la mitad de las actas. Cualquier estudiante de estadística con cuatro conteos rápidos que muestran una brecha para el mundo de 35, 40 puntos, con varias encuestas de boca de urna que muestran eso, y con la mitad de las actas, irrebatiblemente demostrando eso, sabe que estadísticamente lo que han dicho ayer es el fraude más grosero de la historia democrática en América Latina. El pueblo venezolano no se lo va a calar, la comunidad internacional está rechazando, esta semana va a haber reuniones de la OEA, pronunciamientos de naciones. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.